¡Suscríbete al canal! Pensé que era el enemigo ¡Ah, qué caray! ¿Dónde? ¡Ah, se debe de ver una hembrita! ¡Una niña! ¡Petacular niña! ¡Ah, aquí está esta cosa! ¡No sé qué demonios es esto! ¿Qué es eso? Diploma de medalla Octus ¡Ah, qué interesante! Luego lo leo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo agarré aquí, aquí estaba, mira No, estoy parado Pero si ya lo agarré, nos lo da a todos ¡Ah! Mira, aquí no me quemo Hace rato estaba, quién sabe dónde me paré Y me estaba chicharrando Y aquí no me pasa nada Mira, mira Mira, mira, mira Un estúpido fuego Entonces se cayó el Raven Y luego ¡Ah, mira! Aquí está esa cosa Está más fea ahorita que antes ¿Qué diablos pasó aquí, güey? No, pero me... O sea, ahí está la cosa fea Y luego El barco ¿Qué pasó con el barco? ¿Y los Ravens? ¿Qué pasó con los Ravens? Hay un montón de estrellados Entonces, ¿para qué los salvamos Si se iban a estrellar? ¡Ya se murieron, güey! Y apenas deshace el acto Ahí está ya Cabrones Que no saben aguantar la respiración Caen al agua y se ponen a tragársela No me la creo Te digo que Si me vuelve a tocar ese cabrón Es suicida Te dije que si se caía al agua Se iba a ahogar, güey Te dije que si se caía al agua Se iba a ahogar, el bestia ¿Una consola de edición Battlefield 3? Ah Ah, sí ¿Qué tal? Voy a checarlo Aguas, aguas, un ticker Ah, no es un ticker Es un digger Digo ¿Qué es eso? Oye, se ven chidos esos güeyes Que tienen en la boca Parecen de esos arneses Como lo de los caballos, güey Ahora, ahora ¿Por qué soy este güey? ¿Y qué pasó con el güey del casco? ¿Ah, qué pasó ahora? Ah, está rindos el RG Ay, cabrón Acabas de romper récord El morirte, güey 2.8 segundos Y te moriste ¿Quién sabe cómo, güey? Ah, pues esas madres Corran, 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 corran Corran, ya sé que son Son los diggers, güey Nos están aventando esas madres Corran, corran, corran Ay, me tumbaron ¿Dónde está? Ah, no hay robot, Dora Para la MRG Corre, 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 corre Corre, corre, corre Oye, el Titor también habla Ay, ya no alcancé a llegar Ay, iba por este güey Ay, cabrón ¿Eras tú? Ya pensé que Güey Pues cuando les llegue Brinquen a un lado Es como un ticker Es como los tickers Va a salir Nomás que se sale del piso Los va a matar En cuanto vean Que está sobre sus pies Brinquen Ay, cabrón Voy a valer queso Por andar lejos de ustedes ¿No se puede parar solo? Se me hace que sí, ¿no? Múvense, múvense Ya quemaron a la MRG Ay, cabrón Otra vez Ya Ah, me voy a ir de su lado Güey Que la MRG está muy, es muy fragilito ¿Tiene el que tiene el sniper? ¿Tiene el sniper? Están acá comiendo mocos Güey No me puedo parar solo Ay, voy a caer ¿Cómo los mato? ¿Aquí te tienes? ¿Les mato primero? Es como una mierda Claro, locura Márquen a los que quieran Que eliminen Mierda Pueden excavar Para ponerse a cubierto Los ponte donde no te puedan dar Esas cosas, güey No, estuvo más rápido Eso es lo mismo, güey Cuando lo hacemos bien Es porque lo desorganizamos Aguas, aguas, aguas Acá hay caja de munición Acá donde estoy No me quedan municiones Atrás de mi Goka Está un rifle de francotirador Ahorita para si Quieres más municiones Acá era Aquí, 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 aquí Tómala Qué agresivo Esto me servirá Y el DBM Como siempre Bien Les espera que Esté todo el madrazo, güey Y luego ya ahí viene, güey Ah, seguro Ahí voy Y ahora resulta Que hay una caja de munición Pretextos A ver, mira Agárrala Y A darle Tómala Plastades Eso Hay un montón de munición Significa que esto se va a poner más Ok Perfecto Asediar Bestias Estoy dando, cabrón ¿No ves? Ay, güey Ahí viene este güey feo Catapultas Hasta catapultas Tienen estos Locos Feos Usen la bestia De asedio Pa' cubrirse También feo Sin máscara Yo quería montarme En una de esas cosas ¿Cómo diablos Le hizo un barco Pa' llegar hasta acá? Es el arca de Noé Ah, qué caray Pues no hay mar No hay nada de agua cerca Güey ¿Cómo fregado le hizo para Aterrizar acá, güey? Ah, qué caray Esto se va a poner muy feo Ah, güey Ah, ya regé Ah, ya regé Ah, ya regé Ya desde que lo escuché reír Es que ya algo hizo El güey Bien, muchachos A buscarlo Quiero a Presco en vivo Sí, sí, tuvimos Arte, claro ¿Cómo creer lo que está pasando? Nos preocupa a Presco Ah, Presco sabe Dónde está el padre de Marcus Ay, regé Bien Esto se va a poner muy feo ¿Qué onda? Ahorra fuerzas, Vern Vas a tener que resumbrar un mensaje Sí ¿Quién quiere munición? Agarra munición Quien quiera Yo no la ocupo Nadie La voy a agarrar Agárrala, agárrala No me nace Aquí hay Lancer Y no se canta Repito Están chidas las piedritas Ay, cómo extraño a mi boomer Estos güeyes, ¿por qué no se voltean? Ni caso nos están haciendo ¿Con quién se pelan Estos güeyes Que ni caso nos hacen? Eh, yo creo que sí Ah, no Con compañeros nuestros Ah, qué caray Creo que si le pones pausa Sí, güey Gracias, gracias No dice nada de eso Ahí te dice cuál tienes seleccionada Güey Che, presidente Está muriendo Hazle un agujero Y drénalo ¿Puedes oírme? Te escucho, sargento ¿Dónde está esa charla que me prometiste? ¿Dónde mierda está mi padre? Resumen 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 Y se supone que yo sepa qué es eso No Es un laboratorio Ha estado trabajando allí La reina Mirra Lo capturó hace unos días Maldita sea ¿Dónde está Asura? Marcos Vamos Sí se va a morir de todas formas Que le diga Sí, Franco Ese viejo cabrón Estala Ya muérete Ya me dijo